Señoras y señores, que se me cae a mi canción Que yo mismo me sorprendo, soy otra persona Ay, que pudo haberme pasado, se he cambiado tanto Que yo mismo me sorprendo, soy otra persona Ayer era descomplicado Ayer no me importaba nada Hoy he sentido temor por tantas cosas He aprendido a ver el infinito bonito Hoy he descubierto por qué bella es la rosa Le he robado el cielo para ti un lucerito Este es mi gobierno de tantas horas hermosas Hace esto sentirme como una adolescente Eso fue a las fuerzas del amor escondido Fue tan corta tiempo que muriera conocerte Hoy me quedo solo y me siento confundido Ayer era descomplicado Ayer no cabré con la luna Hoy no voy a pensar Hoy no voy a pensar Si ya no hay duda Estar enamorado es más de sin la distancia Estar enamorado es llorar en soledad Estar enamorado es confundirse al hablar Entonces yo estoy enamorado Entonces yo estoy enamorado Entonces yo estoy enamorado Entonces yo estoy enamorado Música Un manual de explicaciones para enamorados Aquel que inventó el amor olvidó fabricarme Un manual de explicaciones para enamorados Y yo, que no conocía el juego Fue en cielo, aposta en mi reserva Y te vive el corazón, no hay más respeto Tiempo que no existe en camino de regreso Y busco sendero y este mismo destino No puedo negarlo si he probado tu beso Cada día que pasa más te estoy convencido No quiero que escribas, yo prefiero tu imagen Mi fotografía es de mejor tu presencia Mi mente me obliga cada noche a soñarte Tal vez te la pido cuando el cuerpo despierta Ayer estabas a mi lado Venciste el más feliz del mundo Hoy que te has ido tan lejos Yo me pregunto Estar enamorado es maldecir la distancia Estar enamorado es llorar en soledad Estar enamorado es en mi glándula se larga Estar enamorado es confundirse al alado Entonces yo estoy enamorado Entonces yo estoy enamorado Entonces yo... X-E-H Super